La economía y el empleo, quisiera concentrarme no en todo el panorama de la economía y el empleo, sino específicamente en el de las empresas musicales y los músicos. Como bien dijo Aida hace un momento, se reconoce la música como un sector muy grande que tiene en el último ejercicio que estaba haciendo el SENA con varias instituciones en el año 2019 para reconocer los oficios de la música específicos, daban cerca de 150, lo que ellos llaman cargos o funciones musicales, lo que hace bueno que se reconozcan todos estos oficios que se relacionan con el trabajo musical, pero a la vez también hace que el sector musical se nos crezca y como dice Aida, pues es un sector que depende, me han dicho que es interdependiente, todos, dependemos de todos, pero está bastante crecido y a pesar de que se están entonces haciendo estos esfuerzos para reconocer la música en conjunto como un sector fuerte, potente, lleno de oportunidades de trabajo y de trabajos muy específicos que deben ser reconocidos y a los cuales se les deben establecer condiciones dignas de trabajo, el análisis, cuando se hace un poco de análisis en estas radiografías, censos o estudios de los que habla Leonardo, cuando se mira la información resulta que no todos están tan bien plantados en este ecosistema y que hay un sector más vulnerable que otros. Voy a hacer una presentación breve de unas estadísticas que salen de dos estudios que hizo la alcaldía de Bogotá, esto es solo Bogotá, uno sobre las empresas musicales y de otros sectores y otro sobre los músicos mismos, es decir, sobre el primero es la caracterización de las industrias creativas culturales que se hizo para las seis áreas artísticas que se reconocen en Bogotá, música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisuales y literatura y las entidades sin ánimo de lucro del sector cultural, analizando cómo son las empresas, de qué tamaño, más o menos cuánta plata mueven, cuántos empleados tienen, tratar de tener, como dice Leonardo, la foto, 2018, pero se publicó en 2019. Y el segundo documento es un ejercicio que se llamó el Censo de Música en Vivo, que fue una encuesta que se hizo abierta a la que respondieron cerca de 900 músicos, se hacía la encuesta a establecimientos músicos y públicos, la de músicos la respondieron 996 personas, es decir, cerca de mil, y muestra algunos aspectos interesantes, ya no solo de las estadísticas grandes. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, con la música? Y quiero primero también reconocer y felicitar, no solamente a ustedes, sino a una enorme cantidad de músicos que han sido protagonistas en los últimos dos años, de las transformaciones que viene pidiendo de manera, diría yo, sistemática y absolutamente, digamos, altisonantemente, la sociedad colombiana. Fueron los músicos protagonistas de las movilizaciones del 2019, del 2020, del 2021. Varios de los liderazgos que se reconocieron en esas movilizaciones fueron músicos. El músico se reconoció, siempre lo había hecho, pero de una manera determinante, y sobre todo por estas nuevas generaciones, como sujeto activo de la transformación social y de la lucha y del cambio político y cultural en el país. Y lo vimos cuando en Las Carrozas, que multitudinariamente surcaron la séptima, personajes como Adriana Lucía, como Mario Muñoz, como César López, y como muchos otros músicos, conocidos, no conocidos, músicos de las sinfónicas, de las bandas, de los coros, de los grupos de metal de Ciudad Bolívar, de distintos lugares, de los jicoperos, de Arrecativá, reclamaron su derecho de ser protagonistas en la lucha por el cambio social y político en Colombia. Y eso parece que asustó a muchas personas en este país, y que asustó al establecimiento, y particularmente a este gobierno. Un gobierno que hay que reconocerlo primero como un gobierno represor. Un gobierno que en las últimas manifestaciones, en medio del caos generado inclusive por auto-hacqueos perpetrados desde el Ministerio de Defensa, conectó, para bien o para mal, con más de 88 asesinatos de jóvenes en este país. Y no quiero hacerlo ni como profesor, ni como académico, ni como... No, quiero hacerlo como una persona que siente el espíritu de la organización, de la agremiación, del sindicalismo, como algo necesario para este sector. Y quisiera un poco poner en la mesa la necesidad de pensar una mejor y mayor institucionalidad, no solamente para la música, sino para la cultura en Colombia. Cuando tenemos un Estado que este año dedicó el 0.17% de su presupuesto para la cultura, el próximo año va a ser el 0.16%, que apenas en el 2013, que fue el año que más obtuvo, digamos, el porcentaje de la cultura fue el 0.26%, que nos vengan a vender un proyecto extractivista y transgenizador de la cultura, camuflado en una especie de discursillo, que no es más, sino el artelejo de un ministro de Cultura fallido como Felipe Buitrago y un presidente que conecta con todas estas prácticas que les acabo de decir y que se llama Economía Naranja. Para quitarle responsabilidades al Estado frente a la financiación de la cultura, frente a la responsabilidad ética, económica, cultural, social que tiene el Estado y los impuestos que pagamos para cofinanciar, para apoyar y para, si se quiere, fortalecer la diversidad cultural de este país. Y nos meten eso en un falso discurso de emprendedurismo, en donde muchas veces el emprendedor termina explotándose a sí mismo y siendo una estrategia de tercerización de funciones que el Estado debería cumplir, o de que entidades públicas o privadas con un gran, digamos, capacidad económica debería asumir directamente con empleo formal de calidad y no a través de una tercerización traducida en una suerte de discurso mediocre del emprendimiento. Creo que ahí tendríamos que pensar entonces que no podemos construir un discurso de fortalecimiento de las economías creativas planteando discursos falsos de discursos que no podemos ser tan paternos con los artistas. Ay, no, es Hidartes tan paternalista como cuidaba a los artistas. Recuerdo que fue una de las críticas que por ahí me decían que hacíamos después de que salí de Hidartes. No hay que hacer tan buena gente con los artistas. Lo piden todo regalado. No sé quién está diciendo eso por ahí. Y nos da solamente el 0.17% del presupuesto nacional mientras hay una ministra que se roba impunemente 70 mil millones de pesos y mientras la corrupción en este país se calcula en 50 billones de pesos al año. ¿Qué nos están diciendo? ¿Cómo nos vamos a dejar meter nosotros ese tipo de discursos de neoliberales trasnochados? ¿Cómo es posible que la cultura y los sindicatos o culturales de este país hayan aguantado de una manera tan pacífica cuatro años de este discurso mediocre sin resultados reales? ¿Será que somos capaces de cambiar eso? ¿Será que somos capaces de cambiarlo no solamente desde la estructura sino también desde esa apuesta de colonización del lenguaje que quisieron imponernos? ¿Un ministerio diseñado a la medida de un capricho de una presentación powerpoint que le dan, digamos, la denominación del libro? ¿Un ministerio dividido y construido estructuralmente sobre esa visión? ¿Será que eso es lo que necesitan los artistas de este país? ¿Será que eso es lo que quieren los músicos? ¿No será que el protagonismo que adquirieron los distintos agentes culturales y los músicos colombianos durante las movilizaciones del 2019, 2020, 2021 exigiendo un cambio en este país no tendría que ver justamente entre muchas otras cosas con la enorme insatisfacción y la enorme desconexión que tenemos la gran mayoría de artistas y agentes culturales del país con ese discurso y con esa política? ¿No será que podemos cambiar? Y aquí no estoy diciendo entonces que no podemos hablar de economías creativas claro que vamos a hablar de economías creativas y por supuesto que tenemos que hacer propuestas pero de discursos heterodoxos, de visiones mucho más amplias mucho más sociales, mucho más circulares de la economía y no sobre estas premisas neoliberales con las cuales han querido construir digamos estos nuevos lenguajes con los que ahorita todos pensamos el sector porque ahora un gestor cultural tiene que más hablar del sector desde las categorías economicistas que nos han impuesto en esta suerte de relato único que se nos impone y no sobre las categorías que la historia de la gestión cultural desde los 50 hasta acá y no solamente de la UNESCO sino de muchas otras vertientes han podido construir de manera amplia, participativa, no solamente en Colombia sino en muchas otras partes del mundo luego creo que nos enfrentamos allí a un compromiso enorme y por eso entonces creo que el papel para pensarse instrumentos normativos o para construir mayor institucionalidad para el Estado pasa necesariamente por tener el valor de poner el dedo en la llaga y creo que los músicos lo han hecho Y ahora la mayoría de los músicos se herramientan más y lo han hecho que los músicos tenemos para evitar los músicos porque el comportamiento se le gusten